...en la provincia de Mendoza con una mujer que fue a una entrevista de trabajo. Desde ese momento, desde el momento en que fue a esa entrevista, desapareció. Se trata de Viviana Luna, ella tiene 45 años y no se la ve desde el miércoles en la ciudad de Potrerillos. La justicia mendocina continúa con la búsqueda de esta persona que fue vista por última vez el miércoles 7, como les contábamos recién, en la villa cordillerana de Potrerillos, a 75 kilómetros al oeste de la capital. Continuamos la búsqueda, dicen las autoridades mendocinas, pero claro, crece la preocupación entre sus familiares. La mujer se llama Viviana Luna, insisto, vive en la zona del departamento de Luján de Cuyo y fue vista por última vez después de ir a una entrevista de trabajo en un complejo de cabañas. Tenía previsto después reunirse con amigas en la zona de Piedras Blancas, a unos pocos kilómetros de las cabañas, pero nunca llegó a ese encuentro. Desde ese momento se denunció su desaparición, pero lamentablemente hasta ahora no hay rastros. Janina es la hija de Viviana Luna, estamos en comunicación telefónica con ella. Gracias por atendernos. Somos Guillermo Favale, Mauro Zeta y Melina Fleiderman en los estudios de C5N. ¿Qué es lo último que se sabe concretamente de tu mamá? ¿Cuáles fueron sus últimos pasos? Hola, buenas tardes. Sí, o sea, lo último que se sabe, como ustedes decían, fue que la vimos por última vez el miércoles en la mañana. ¿Quién la vio? La vimos, o sea, la vio mi hermano, que fue el último que la vio, que él fue el que la llevó a la entrevista de trabajo y de ahí la dejó. ¿A dónde la deja tu hermano? En el complejo de, o sea, en un complejo de cabañas donde iba la entrevista de trabajo que ella había apartado el día anterior. Janina, esa entrevista de trabajo a donde concurrió tu mamá, ¿finalmente se dio? Es decir, ¿la atendió una persona? ¿Hay alguien que haya declarado y que haya dicho que efectivamente se produjo? Sí, o sea, el dueño de las cabañas ya fue, o sea, tuvo que ir a la fiscalía, a declarar y todo, pero él dice que sí, que estuvo de 10 a 15 minutos aproximadamente hablando con mi mamá. ¿Cómo la notó a tu madre? Y él dice que estaba mal, o sea, porque él le había ofrecido un, o sea, porque mi mamá es separada de mi papá y ella andaba buscando un alquiler y aparte un trabajo. Entonces él le iba a ofrecer, o sea, que trabajara en las cabañas y que aparte le daba una casa como casera. ¿Y que la conocía de antes? O sea, es de la zona, o sea, ya de muchos años. ¿A qué se dedica tu mamá o a qué se dedicaba antes de ir a buscar este trabajo? Y ella siempre trabajó aquí en cabañas. Janina, ¿el dueño de estas cabañas fue la última persona que vio a tu mamá o hay alguien después de esa entrevista que asegura haberla visto caminando al costado de la carretera, tomando un colectivo, bajando en algún lado, o esa es la última referencia que se tiene? No, o sea, lo que nosotros sabíamos era eso, que el hombre la había visto por última vez y después mi mamá habrá pasado, no sé, de 500 metros hasta un negocio a comprar un agua saborizada. O sea, que después de la entrevista hay alguien que la vio comprando un agua saborizada. Claro, la chica del negocio nos dijo. Bien. Y desde ahí sí se pierde el rastro definitivamente. Sí, desde ahí, o sea, desde ahí que la chica del negocio la vio que salió caminando, pero de ahí, o sea, nadie más sabe nada. ¿Y cómo se supone que ella iba a volverse de esa entrevista de trabajo? Y o sea, ella nos había dicho nosotros que iba, o sea, hasta la entrevista y de ahí se iba a ir a visitar con una amiga que te habían pactado una cita el día anterior, o sea, el día martes, el... Ahí han quedado a encontrarse el día miércoles en la mañana. O sea que era el paso que le seguía esa entrevista, comprar el agua e ir a encontrarse con su amiga. Sí, sí. ¿Y la amiga declaró? No, todavía no la han llamado a declarar a ella. ¿La llamó, por ejemplo, al notar que no llegaba o que no coordinaban el encuentro entre ellas? No, o sea, yo la tuve que llamar después como alrededor de las cinco de la tarde, o sea, porque mi mamá no volvía y había salido a las nueve y media, más o menos. ¿Y cómo reaccionó? Y ahí ella me dijo que no, que no había estado con ella. Sí. Que nunca había llegado a la casa de ella. ¿Y qué te parece a vos que pudo haber pasado? No sé, o sea, lo más extraño es que ella, o sea, salió sin nada. O sea, sin un abrigo, sin más ropa, sin la billetera, o sea, nada de esas cosas. O sea, ella salía como para volver. Eso es lo más extraño. ¿Y el celular? ¿Lo llevaba? ¿Cómo? ¿Su teléfono celular lo llevaba? No tiene teléfono celular, lo había vendido ahora hace como un mes, más o menos. ¿Redes sociales manejaba? Sí, a través de la computadora de ella. ¿Y pudieron rastrear algo, meterse en su perfil? Y la computadora la tienen desde el día viernes en investigación, o sea, los chicos de investigación. Pero hasta ahora no nos han dicho nada a nosotros. ¿Y tenía dinero con ella? Y sí, me parece que tenía alrededor de 400 pesos, más o menos. ¿Y averiguaron si hubo algún accidente o algo en la zona? No, o sea, hemos estado desde el día que había desaparecido hasta el día 2 que hace una semana buscando, o sea, hemos estado con la policía, nosotros, en grupos así de gente del pueblo, o sea. ¿Y el dueño de este complejo de cabañas, por qué la nota a ella mal? Porque, o sea, yo no, no, no te sabría explicar bien cómo fue la cosa, porque el que la acompañó fue mi hermano. Pero me parece que le había hecho que para la semana que viene él le iba a poder dar el trabajo, además necesitaba algo, gente. Yanina, ¿cómo se conectaban con ella? ¿Tenía un teléfono celular? ¿Hizo algún llamado a alguien, este, en esos momentos, antes o después? ¿O sí o sí la última referencia es el kiosco donde compró el agua saborizada? No, o sea, como les expliqué, mi hermano no tenía teléfono celular porque lo había vendido. La única forma que nosotros hablábamos con ella, o sea, era a través del Facebook, por la computadora de ella. Claro, sin el teléfono y con esa referencia es difícil localizarla, digamos, no hay manera, dependen de la gente. Ahora, para volver, ya la había llevado a tu hermano, evidentemente había tenido la entrevista, tenía que volver en un medio público de transporte. ¿Alguien la vio subir a un colectivo? ¿Pasa un colectivo por ahí? ¿Cómo tenía que volver? ¿O ella tenía que esperar que alguien la pase a buscar? No, o sea, ella podía volver caminando, o sea, porque no era tan lejos. Y con respecto a los colectivos, o sea, la policía ya pidió registrar las cámaras de seguridad y las vieron todas, pero no hay nada. O sea, que a ningún micro no se ha subido. Porque las cámaras, o sea, los micros de acá tienen cámaras de seguridad también. ¿Y la casa de esta amiga donde ella se iba a encontrar o con quién ella se iba a encontrar, está cerca del lugar? Y estará más o menos un kilómetro del complejo de cabaña. Y la mujer a la que le compra el agua saborizada, ¿la ve yéndose en qué dirección? ¿Podemos suponer que hacia la casa de la amiga o podemos suponer que en el sentido contrario? No, o sea, ella la vio como yendo para la casa de la amiga. ¿Como en ese sentido? Claro, sí. ¿Llamados no recibieron ustedes, la familia? No, es que yo he puesto mi número en todos lados, o sea, para ver si alguien sabe algo, puede aportar algún dato. Pero no, nada, hasta ahora no hemos recibido ningún llamado. Bien, te agradecemos mucho este contacto con nosotros y nos vamos a quedar en imágenes con la cara de tu mamá. Esta mujer fue a una entrevista de trabajo, asistió a esa entrevista de trabajo, eso existió, eso ocurrió. Y después de allí se le ha perdido el rastro a la provincia de Mendoza, la búsqueda es desesperada. Además, la mujer no tiene prácticamente nada encima, de modo que cada vez hace más urgente poder tener algún dato que permita saber qué es lo que pudo haber pasado con ella. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros y estamos a su disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Viviana Luna, 45 años, fue a buscar trabajo, tuvo la entrevista, el dueño de las cabañas en Potrerillos dijo, sí, estuvo acá, estuvo 10, 15 minutos. Es más, le hicimos una oferta, se fue. Y que se fue es cierto, porque hay alguien en un kiosco que está a unos pocos metros de las cabañas, que dicen que estuvo allí, que compró una agua saborizada. A partir de ese momento se la tragó la tierra. No viajó en colectivo, nos decía la hija, porque los colectivos en Mendoza tienen cámaras de seguridad, se registraron los colectivos que pasaron a esa hora por ahí, y en ninguno estaba esta mujer. Por lo tanto, es un verdadero misterio, que empezó el miércoles y que todavía no tiene resolución. Y que todavía no tiene resolución.